Esta tradición tiene un origen pagano. Si bien en México es una gran fiesta donde se pintan esqueletos y se enfrenta a la muerte, en Sudamérica es una tradición diferente. Más oscura, más tétrica. El día en el cual lloramos a nuestros muertos. El día en el cual servimos un plato vacío en la mesa. Horrible lugar eso. El lugar abandonado ahí en la mesa. Después te las paso lo que digo. Incluso se habla de estrecha relación con algunos rituales paganos relacionados con sectas. Se estrena el 30 de octubre. Wow, da miedo, de entrada. Vas a enfrentar tus miedos. La historia, la idea. 2-11. Día de los muertos.